Un nuevo día, una nueva historia Estamos en el Zócalo de Puebla, junto a la Catedral de Puebla Ahí pueden ver la superestructura de la Catedral Y pues vamos a grabar este Viernes Santo, esta Semana Santa, la procesión del viernes Estamos haciendo el scouting, unos días previos Y vamos a ver si aquí, en este hotel, que está acá, nos van a dejar estar en el techo, allá arriba Para poder hacer las tomas aéreas, porque aquí todo esto, todo esto va a estar Hola Elias, todo esto va a estar lleno, llenísimo de gente Y por allá podemos ver el Zócalo Entonces lo que estamos viendo es en qué techo sería mejor estar Probablemente este sea el mejor lugar para estar y poder grabar con el dron Y luego no tener problemas de acceder al atrio Si estamos allá en el hotel, en este hotel, en este de acá Lo que podría pasar es que cuando bajemos para grabar de más de cerca Aunque tenemos los super cafés de organizador Puede ser que no nos dejen pasar Entonces todo eso es lo que hay que ver cuando vas a grabar un evento de una magnitud tan grande Pues buscando otras ocasiones Pues pensar un poco a ver de qué forma vamos a poder tener una buena vista Lograr el objetivo de la escena y así grabar bien Entonces vamos a ver si podemos acceder hasta allá arriba, al techo Esta es otra parte del Zócalo de Puebla Y tenemos que mirar por dónde va a llegar la profesión Y de esa manera también hacer el recorrido Entonces estamos viéndose por acá Aquí está el Zócalo Todo esto es el Zócalo Y para poder nosotros estar en esta calle Esta calle Aquí Por aquí va a llegar la profesión Y entonces queremos ver si podemos estar en estos techos Aquí arriba Ahí Sería genial en estos Uno, dos O este de acá Tres Pero ellos ya preguntamos Y ellos no van a trabajar el día a día Así que Ni modo Este es otro lado del Zócalo de Puebla ¿No? Los Arcos Y aquí vemos pues Muchas tiendas Por este lado está Elías Y también el Zócalo Muchas tiendas Este es el centro Pues el centro de Puebla ¿No? El Zócalo El centro Gente, gente, gente Por todos lados Vamos a buscar Más locaciones Por donde grabar Esta es una calle Peatonal Que une ¿No? Una de las calles paralelas Hasta el Zócalo Y allá podemos ver La Catedral de Puebla En esta ocasión Lo que vamos a hacer Es utilizar el Osmo Como si fuese una gruita ¿No? Y también Vamos a usar el dron Para las tomas Espectaculares Las super tomas Aéreas Y aquí Podemos ver El Zócalo Y la Catedral de Puebla Esto es lo que va a estar Lleno de gente Bueno pues Vamos a grabar La procesión del Viernes Santo Aquí en el Zócalo de Puebla No es nada fácil ¿Sí? Porque congrega A muchísima gente Significa planear antes ¿No? Generar puntos En donde podamos Volar el dron Puntos en donde podamos Bajar y tener a la procesión Cerca ¿Sí? Tener cuidado Digamos con todo el equipo Que vamos a traer Necesitamos traer Lo mínimo Indispensable ¿Sí? Porque pues una procesión No solamente congrega A fieles Devotos Sino también A otro tipo de personas ¿No? Entonces No queremos tener problemas Vamos a ser tres personas Para poder Cuidarnos Las espaldas ¿No? Y hacer un vuelo seguro Y una grabación en tierra Pues también seguro Para eso estamos viniendo Como dos o tres días antes De la procesión Para Revisar Hacer el scouting Revisar las locaciones Ver como Más o menos Proyectar Por donde va a venir Tenemos la ruta ¿No? De la procesión Y Pues más o menos Darnos una idea Conocer el terreno Para decir Por aquí está bien Por aquí no O Inclusive ¿No? Ver de qué manera Vamos a Caminar de Edificio en edificio Para llegar a tiempo Según Las necesidades Digamos De la toma Lo que sí Estamos seguros Es que va a haber Muchísima Muchísima Gente Pero bueno Así es la vida Pues ya hemos revisado Cuatro Cuatro edificios Este es el Zócalo de Puebla Y no sabemos Si para el viernes Nos van a dejar Subir A sus techos Así que Pues seguiremos Con el scouting A ver qué sucede Y por lo pronto Pues estaremos pensando En cómo hacer La grabación Desde tierra Y volar el dron Como a una cuadra De distancia Por la cantidad De gente Eso Es lo que vamos A planear También Pues sí Al parecer Este va a ser La locación Para poder hacer El vuelo Pues ya Es el día Y estamos En plena Procesión De viernes Santo Acompañado Con Elías El dron Y aquí estamos Andando en la procesión Pues volar el dron Con tanta gente Se hace Muy complicado Al menos yo Me tensiono Muchísimo Tenemos espacio Pero espacio Súper Reducido Y Pues la primera parte Ya la hicimos Después De un vuelo Muy complejo En el Zócalo De Puebla Ya se están retirando Las diferentes Cuadrillas Iglesias Nosotros Ya estamos Más calmados Se nos complicó Mucho Porque hay Bastante Fierro Acero En el techo Entonces El dron Marcaba Error de compás No podíamos grabar Se iba Cinco metros Y decía Error de compás No sé No encuentro el GPS Y eso Y eso Para un dron Es Casi Mandarlo al suicidio Al final Hicimos esto ¡Tarán! Eso Y pusimos Gracias a Elías Pusimos el dron ahí Y perfectamente Pudimos Volar El dron Pero con la mitad De la batería Entonces Para la escena final Pues nos quedó Muchos planos generales Como a 50 metros de altura Toda la catedral Impresionante Y entonces Pudimos ver Esta manifestación de fe Tan rica Aquí En Puente Muy bien Eso fue todo Nos vemos luego Con otra historia Con otra aventura Adiós Y claro A mí Siempre Me confunden Con un turista Me empiezan a hablar En inglés O en japonés ¡Gracias!